¡Yami! Señora, tenemos una buena noticia para vos. Una muy, muy buena noticia. El departamento que estaba en venta ya tiene dueño. Sí, sí. ¡Ay! Sí, sí, bueno. Bueno, voy a ir buscando en medio de otro trabajo, entonces. ¡No, Yami! ¡No, Yami! Camila, tiene dueña, la dueña sos vos. ¿Sabes? ¡Te lo regalamos para vos! ¿En serio, señora? ¡Pero claro! ¡Ay, señores, para mí es mucho esto! Es enorme el departamento, así más te quedan. ¡No, no, no, Yamila, no! Este departamento, no. ¡No, el de arriba! Pero es en San Telmo también. En el último piso. Te va a encantar. Gracias, estoy muy agradecida. ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Vieron el Departamento que me regalaron a ustedes? Sí, ¿te gustó? Ay, fantasma, señora ¡Yamila! ¿Qué estás haciendo? Vas a estar todo el tiempo con nosotros Todo el día Allá y acá Esa hermosa Esa casa Esa vida Esa vida Esa fantasma Esa fantasma Dale, dale Vamos a ver los fantasmas A ver Qué chica A ver, fantasma Fantasma Que no me es fantasma Por favor Fantasioso Fantasma 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 ¡Uy! ¡Uy! Señores son ustedes ¿Cómo me van a aumentar? ¿Es hora del aumento? ¿Es hora del aumento? ¡Jeje! ¡Ah! 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 ¿Puedes ser ¿Te fijaste bien? Sí, me fijé bien Claro, ¿cómo me voy a fijar bien? Por supuesto Pero ¿estás seguro que vos lo habías puesto todo el dinero ahí? Todo La plata, la joya, la escritura, todo estaba ahí Y no hay nada No hay nada ¿Yamira? ¿Dónde estabas? ¡Yamira! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Abrí la caja fuerte? No estaba ni la plata, ni la joya, ni nada de lo que había, ni las escrituras ¿Qué hiciste con todo eso? ¿Vos tocaste ahí? ¡No! ¿Eh? Bueno, sí Ah, estuviste vos tocando ahí Te llevaste nuestras joyas ¿Nos robaste? No señora, yo no las robé Ah no, ¿y qué fue entonces? Lo que pasó hoy, que... Hola ¿Vos sos yo, Mila? Sí ¿Quién habla? Tenemos secuestrados dos patrones ¿Patrones? Tienes que darme toda la plata, ir a la caja fuerte, buscar la fuerza y la criptura Entránmelo y lo voy a salvar el mismo Eh, 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 sí ¿Cuánta plata? No llames a la policía porque si no es una boleta, eh Sí, 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 sí Eh, se la saco afuera Por favor, no le hagas nada Andanle a caja fuerte y te la meto a la plata que encuentres Bueno Chau Señora, yo lo hice para salvarlos Ah, pero mira lo que hizo todo para salvarlos Bueno, ¿qué si le vas? El dinero va y viene Anda limpia Anda limpia Anda limpia ¿Señor? Sí Eh, estoy por poner la ropa a lavar Unos papelitos que tiene en el bolsillo ¿Qué hago? ¿Los tiro? ¿Papelitos verdes? Sí, unos papelitos que no tienen unos números Unos papelitos verdes Sí, deben ser unos formularios del club y eso Sí, tirarlos, no sirven para nada Bueno Los tiro ¿Yamila? Sí, señor Escuchame, vos no viste unos dólares que yo tenía acá? El pantalón tenía 500 dólares en el bolsillo del pantalón ¿No lo viste? No Yo puse a lavar la ropa y esos papelitos que le dije Eran los formularios, ¿tienes? ¿Yo tenés 500 dólares dentro del pantalón? Si quieres lo ayudo a buscar ¿Y esa guitarra que tenés ahí? ¿Te compraste una guitarra? Sí, quiero empezar clases ¿Eh? ¿Cuánto te salió? 500 dólares Bueno, ¿lo ayudo a buscar la plata? Sí, claro La voy a dejar por acá, ¿eh? ¿Rompa? ¿Qué haces, llame? ¿A dónde vas? Al baño, señor Al baño de servicio tenés que ir vos No a ese baño, al de servicio ¿Eh? Ay, señor, no sé si llego Y limpia esta casa, mirá el desastre que es ¿Eh? Por favor Por favor Ay, estoy muerto Cansado ¡Y servime un whisky! ¿No me dejé el baño? No 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 Señor Ay, gracias, querida ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estas orinas, Yamila ¿Me querés matar? ¿Me miraste el whisky? Sí ¿Me querés matar? ¡Whisky! ¿Dijeron whisky? Sí Ah ¡Aah! Uy, muy querido No sé, ya está ahí Tomar un whisky Ay, Yamila Todo el día Es hora para tomar un whisky Todo el día No, no, no. No, no, no.